Mirad que yo quería sacar el atardecer, pero os voy a contar, os voy a confesar Y os voy a hacer una confesión A ver que luego me saco del cuello para abajo, porque es que no soy ni para sacarme yo bien Me reniegan porque hago los vídeos muy rápidos, si tienen razón Mirad esta calle, ah mira el monte ahí Yo voy a la parte del monte por esta carretera, veis que cerca está el monte A ver que me paro siempre hablando y cambiando de tema y no os cuento lo que os quiero contar Por ahí a la carretera de abajo Bueno, pues os cuento que la confesión que os voy a hacer es que he salido pa' misa Y como tenía que hacer dos recaudos y me entretengo, he llegado tarde Bueno, a la bendición por lo menos he llegado, pero no a la comunión Luego, quería limpiar los cristales y me ha dicho mi madre que me vaya por donde he venido Que va a llover mañana, veis más monte Ahí detrás, tenemos todo el pueblo protegido por el monte Así que me voy de brazos cruzados, sin limpiar cristales, llegando tarde Menos mal que la Rosario, aunque este por la mañana me ha salido también a la tarde Y me ha crecido más bonito y un avión por ahí Y aún me está con la Rosario un poquico Y ahora he visto una pareja muy bonita, muy bonita A Valdez y a su mujer Nada más que por ver la carica mis padres y ese matrimonio han merecido la pena salir Y bueno, he hecho unas fotos A, ahora os digo aquí Esto lo van a tirar, estas casicas bajas, veis y está ahí el cartel De que van a edificar aquí La penica que les quitarán todo el sol a estas casas de aquí Y eso, que les he hecho fotos a los zambones que tienen Un día de resurrección, un mantelo como se llame, muy bonito, no se llama mantel Pero bueno, los zambones están vestidos Con un día de resurrección de Jesucristo y de la Inmaculada muy bonita Luego tenemos puesta un edad, está la Inmaculada Y la Virgen de Nieva más blanca que la nieve Ahora que ha pasado esta máquina voy a salir ahora Y he hecho fotos para subir mañana Ya tengo canción de la Virgen Para subir paseo mañana, el rellín así Cantado al estilo de los frailes, eh No creáis que con guitarra ni con... Y a mis maneras Más que en plan así de órgano y serio Y lo tengo también en Youtube Pone Ángel Luz Peralta Y Ángel Luz Regina Coeli Que tenía dudas si se escribía Kaeli o Coeli Se dice Seli Pero bueno Esto de latín, si estudié dos años latín y griego Pero ya lo tengo en la punta de pie con lo vieja que soy Y hasta al atardecer he llegado tarde, ya veis Hoy llego a todo tarde ¿Tendrá su ventaja o su desventaja? Pues que quería meter, sacar la fuerza del sol y no se puede llegar a todo Así que... Bueno, ya estoy por Marcos Vamos a ver un trocico más de monte ¿Ves? Otro trocico de monte ahí Y esa casa tan bonita abajo Y ahora, si me doy presica Pues saldré Papeleras cada poco recorrido Y aún así La educación la tenemos en la punta en pie Aquí en mi casa ¡Ay, qué gracia! Pues nada Que voy a llegar de noche a casa Pues eso, que ya va un tarde A la misa Pues que estaré en el saliente Y al atardecer Así que también daremos gracias por eso Mira, y ahí el monte de Funes ¿Qué os creéis? Entre monte y monte El paseico de las tardes El monte de Funes Gloria bendita E Isidro A ver si salimos a las eras Al verdico Ahí están los jardines Que llamamos Las casas de los jardines Ya se van poniendo bonitos Ahí más monte Este que sí que ha estado mucho vieja acá Me parece que veía cuando veía aquí Vivía La hermana de la laguna No sé cómo se llama Y nada Mira Caminante no hay camino Se hace camino al andar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Verso a verso Pues ya está Ya hemos llegado aquí Y... 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 Ya voy a cortar la canciones Y... Ya voy a cortar la canciones Venga, cuánto viento Mira, veis Aún se ve un poquico Venga, vesicos Una vueltica en ruedo Y Adiós Uy, qué viento Pues viene del norte Dicen que va a llevar mañana Adiós